hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a hablar porque mi tortuga para borrar no quiere comer como verán yo siempre les doy de ésta tortuga huetas y la que no quiere comer es la chiquita la grande sí entonces dije les voy a dar insectos en lo que ellas comen y bueno les si y me miren nada que está ahí no se la vean y se la comen miren y la grande no quiere que la chica la chica es la que está ahí nunca quiso comer no quiere miren solo la grande come miren ahí está la grande le voy a dar de comer a la grande miren miren aquí está la comida miren y la pequeña no quiere miren no le gusta entonces ella sí se come esos miren se comen las moscas también la grande se come moscas pero me gusta más la comida que tengo acá que les enseñe miren la que les enseñe miren 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 y no quieren no salió la grande no dejanle la de otra le puedes dar también brillos moscas miren déjeme voy a parar a ver le voy a dar otra mosca toma miren es mosca entonces yo le compro su alimento vivo que es grillos hormigas también pueden ser moscas y se lo compro como de este botecito así, no es este yo se lo compro y pues mi tortuga grande si se lo come la chiquita no la hembra si se lo come y el macho no quiere comer ese alimento entonces yo las tengo aquí en mi pecera siempre les doy alimento vivo a la chica porque se lo come no se no se si vean como manchitas ese es el grillo que se lo acabo de dar si ya se lo comió el macho la hembra es esta es una hembra para borrar y acá tengo mi macho así es si les había gustado este video suscríbanse dale like activa la campanita y compártelo y agrega en los comentarios que más videos quieres que suba sobre adiós amigos adiós yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una maldita loca una ratatá ella lo que quiere es que la ponga en 4k yo le quiero dar en 4k